Después que el partido de ida finalizara 0x0 entre Honduras y Australia, este miércoles se definió la clasificación al Mundial de Rusia 2018 en el Allianz Stadium. Los australianos se pondrían en ventaja en el marcador hasta el minuto 54 con un autogol de Henry Figueroa. Al minuto 72 una falta dentro del área, el árbitro decretó la pena máxima y el encargado de convertirlo en gol fue Mael Jedinak, quien no fallaría después al minuto 85 nuevamente desde los 11 pasos. 3-0 ganaba la selección de Australia y el gol del honor para la selección Catracha llegaría al minuto 91 por medio de Albert Ellis. De esta manera la selección de Australia se clasifica al Mundial de Rusia 2018 luego de vencer a Honduras 3-1 en repechaje. Subtitulado por Jan Lansando Subtitulado por Jnkoil